¡Muy buenas a todos! Soy AirCris y estamos en un nuevo vídeo de NB2K19 del modo MyTeam y hoy os voy a traer o voy a enseñar una plantilla muy barata y que funciona muy bien ya que muchos están empezando o vais a empezar en el modo MyTeam estos días concretamente este quinteto vale menos de 10.000 mts así que bastante asequible así que empezamos por el base Kyle Lowry el base de los Toronto Raptors que actualmente valen 1.100 a 1.300 mts bastante bastante barato y que tiene este jugador bueno pues tiene el triple punteado abierto y tras bote en 80 una locura tiene una grandísima visión de juego defiende muy bien en el perímetro así que totalmente recomendado de escolta vamos a poner al de los Portland Trailblazers a CJ McCollum que ronda los 1.600 y los 1.800 mts tiene 84 en triple punteado y triple abierto luego tras bote tiene 80 o sea que es sin duda un tirador puro y va a abrir mucho el juego el alero sin duda es el más caro de la plantilla realmente podemos poner una esmeralda pero zafiros más baratos no hay así que ponemos a Gordon Hayward el alero de los Boston Celtics que ronda los 2.700 a 2.900 mts y que tiene este jugador bueno pues tiene 81 de media distancia en tiro tiene 81 en triple abierto 79 en triple punteado y también bueno tiene 70 de robo la verdad que bastante defiende bastante decente no luego de ala pivo vamos a ver un poquito el juego con Kevin Love el ala pivo de los Cleveland Cavaliers que cuesta bastante barato tiene pues un valor ahora mismo de 1.600 a 1.800 mts en el mercado tiene 87 en suspensión hacia atrás en el poste es decir el fedaway tiene 86 engancho triple punteado 80 triple abierto 81 y luego bueno el tema del rebote que siempre ha sido su especialidad pues tiene rebote defensivo 88 ofensivo 80 y cerrar rebote en 88 si no este juego nos va a ayudar muchísimo a abrir aún más el campo luego de pivo vamos a poner a un pivo defensivo vamos a poner a un pivo que cuesta muy barato y que tiene zafiro que es Clint Capella el pivo de los Houston Rockets que tiene una valoración ahora mismo de 900 a 1.100 mts el sin duda el más barato de la plantilla que tiene este jugador tiene 88 en mate estático que verdad es una tontería pero es muy importante 80 en penetración en mate vale tiene tapón 86 de valoración puntear el tiro 89 cerrar rebote 89 rebote ofensivo 86 y defensivo 88 y luego el coeficiente de ayuda en defensa tiene 86 que también es importante y la consistencia en defensa del poste bajo tiene 84 y esta plantilla chicos ahora mismo tirando al alza costaría 8.900 mts muy muy barato este quinteto así que he decidido añadir a otro jugador que es Jalen Brown que será como nuestro sexto hombre en el caso de que no queramos usar por ejemplo a Fiji McCallum vale que es un tirador queremos hacer un poquito de defensa pero que también tenga un tiro decente pues Jalen Brown sería nuestro jugador que cuesta alrededor de 1.600 a 1.800 mts también es muy barato tiene 79 en triple abierto 77 en triple punteado 82 de mate en penetración 86 en puntear tiro 72 en robo que bastante decente 85 en rapidez lateral que sin duda es clave para la defensa en el perímetro también tiene coeficiente de ayuda 81 y coeficiente de ayuda defensiva en peak and roll 81 o sea sin duda va a ser clave en el caso de que no queramos usar a un tirador tan puro como Fiji McCallum que igual a lo mejor Gordon Hayward y Fiji McCallum ahí en el perímetro igual se nos hace demasiado agujero no se nos crean demasiado huecos para que entren a canasta así que chicos este sería mi quinteto titular más un sexto hombre que ya os digo todos no cuestan más de 10.000 mts así que nada espero que os haya sido útil que os sirva para comenzar en este modo my team tanto bueno seres como dominación los desafíos semanales e incluso también el triple amenaza o ya si queréis también arriesgaros al my team al límite el my team ilimitado así que nada chicos de verdad si os ha gustado el vídeo queréis más vídeos como éste dando consejos plantillas baratas y demás espero que reventéis el botón de me gusta no olvides suscribirse al canal para no pero con ningún contenido de nevea 2k19 y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima chavales y y y y y y y y y